bajar. Así que el día de hoy nos toca repaso de partes de la computadora. A ver, vamos con adivinanzas, vamos con adivinanzas de las partes de la compra. A ver, yo les voy diciendo acá, perdonen que les cierre ahí un poquito. A ver, las adivinanzas son las siguientes. A ver, grande y negro nos sirve para escribir un texto. Vamos a ver, piense, son partes de la computadora. Grande y negro, con muchas teclas nos sirve para escribir un texto. Excelente. Movimiento hacia la izquierda, movimiento hacia la derecha. Permito trabajar y mover el puntejo. ¡Maus! 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 Muy bien, muy bien, excelente. El corpo, perdón. El corpo, la computadora. A ver, pequeña y grande nos permite ver todos los colores que hay dentro de él. ¡Pantalla! ¡Excelente! Muy bien, la pantalla, la pantalla. La pantalla. ¡La pantalla! ¡Siguiente! La vida le da, escuche bien, la vida le da, si no la enciendes, nunca funcionará. ¡Cama! 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 ¡Escuche bien! ¡Escuche bien! ¡Escuche bien! ¡Escuche bien! ¡Escuche bien! ¡Escuche bien! ¡Escucheme! ¡Escuche���ía! ¡Escuche bien! ¿Qué onda? ¿Quién me habla? Escucho micrófonos aquí. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Nadie? ¿Sí alguien? Dime, Rodrigo. Dime. ¿Están trabajando páginas? Ahorita todavía no he dicho páginas. Solo dije que el libro lo íbamos a trabajar. No he dicho páginas. ¿Quién me habla? 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 Si puede, si puede. Recuerdan, si van, dejen su micrófono, por favor, apagadito y pueden ir, no tengan pena. Ahorita estábamos con adivinanzas, no tengan pena. Ahorita vamos a empezar ya con nuestro libro. Entonces, acompáñenme. El día de hoy nos corresponde la página 29. Vamos con la página 29, por favor. Ahorita se lo voy a colocar yo en pantalla. Página 29. Página 29. Ahora se lo comparto. ¡Esa está a mí! Correcto, correcto, Sherlyn. Excelente es esa. Muy bien, veo ahí a Lechito, veo ahí a Aaron. Voy a silenciar los audios, los micrófonos, perdonen. Y vamos a ir nosotros trabajando con nuestro libro. Vamos a repasar las adivinanzas que tuvimos, fueron de las partes básicas. Recordemos que existen partes básicas de la computadora. Eso quiere decir que con ellas, o sea, que sin ellas no puede trabajar la compu, ¿verdad? Como la pantalla, el mouse, el teclado. También tenemos el gabinete, ¿verdad? Que es una parte muy importante de la computadora. Ya que sin esas partes la computadora no puede trabajar, ¿verdad? Y más aún sin el gabinete, ¿verdad? Recordemos que el gabinete es la parte donde se enciende, ¿verdad? Entonces, también tenemos partes que no son tan necesarias, ¿verdad? Que si mi compu no las tiene, pues yo puedo trabajar normal, ¿verdad? Como lo es un micrófono, ¿verdad? El micrófono no es tan necesario, ¿verdad? También el audífono, ¿verdad? No es necesario que yo lo tenga, ¿verdad? No es tan indispensable, ¿verdad? Estos elementos, pues yo los puedo o no los puedo tener y mi compu, pues va a seguir trabajando normal, ¿verdad? A diferencia de la pantalla, del teclado, mi mouse y el gabinete, ¿verdad? Entonces, las partes que tenemos nosotros ahorita en pantalla, perdón, que se los voy a compartir. Les voy a compartir. Aquí se los voy a compartir. Entonces, las partes que nosotros tenemos en pantalla, que es la página 29, la que vamos a empezar a trabajar, tiene un lápiz. Así que vamos con nuestro lápiz. Por favor, con nuestro lápiz. Vamos con nuestro lápiz, por favor. Vamos con nuestro lápiz. Me pueden dar un like cuando ya tenga su lápiz. Mí, lo puedo hacer con marcador. Sí, lo puedes hacer con marcador. Mí, ya tengo mi lápiz. Muy bien, gracias. Mánden su like. Ahí hay una opción que tiene como un sticker. Hay una opción que tiene así como un sticker que permite mandar reacciones. Y hay una de aplaudir y una de un like. ¿Sí? Cuando usted ya tenga algo terminado, me manda su like. No tenga pena. Entonces, vamos aquí y vamos a ir uniendo. Aquí tenemos tres partes que no son tan importantes de la computadora. Lo que diga, no tan importantes significa que son, que mi computadora va a funcionar sin necesidad de que ellas estén, ¿verdad? Y nosotros podemos tener aquí, podemos ver aquí en pantalla, ¿verdad? Tenemos tres. ¿Cómo se llama esta que ahorita voy a empezar a señalar? Necesito que vaya conmigo. ¿Cómo se llama esta? Vamos a ver si recordamos. ¿Cuál es el nombre de esta? Audífonos. Audífonos. ¿Audífonos de qué? Audífonos mis. Correcto, audífonos. Recordemos que estos son los audífonos de doble función. ¿Por qué de doble función? Porque tiene un micrófono aquí también, pero también tiene audífonos aquí. Entonces, necesito que los... ¿Qué hace mis? Nos vamos a unir con tu silueta. Dime, Matías. ¿Qué hay que hacer? Vamos a empezar a unir estas partes con su silueta. ¿Sí? Entonces, yo le voy a colocar número aquí y necesito que usted grite o, por favor, me guste su mente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí. ¿Quién me habla? Hola, Angelito. ¿Cómo estás? Estamos en la página 29, Angelito, no tengas pena. Y vamos a empezar a unir. ¿Cuál es el nombre del dispositivo y usted me dice si es el 1, el 2 o el 3? A ver, audífonos de doble función. ¿Va con la imagen 1, con la 2 o con la 3? A ver. ¿Cómo? Número 3. Con la 3. Con la 3. Entonces, yo voy a agarrar mi lápiz o mi crayón, mi marcador y lo voy a unir con una línea hacia la 3. De esta manera. Vaya conmigo trabajando. No tenga pena. Vaya conmigo. Recordemos los micrófonos, por favor. Hay micrófonos. ¿Cómo? Muy bien, Sherlyn. Muy bien, Sherlyn. Excelente. Gracias. Vas con nosotros, Valerie. Por favor. Siguiente. A ver, ¿cómo se llama este dispositivo? Impresora, mi. Impresora. ¿Y con qué número va la impresora? Impresora. Muy bien, Matías. ¿Con qué número va la impresora? ¿Con el 1 o el 2? Con el 1. El 2. Con el 1. Muy bien. Excelente. Vamos a unirlo con el 1. Muy bien. Muy bien, Rodrigo. Excelente. Vamos. Excelente. Vamos. Vamos, pues. Siguiente. ¿Cómo se llama este dispositivo? Que es el guardián de la computadora. Audio. Audio. ¿Cómo se llama? Audio. Labinete. ¿Cómo se llama esta cajita? Regulador. Regulador. Muy bien, regulador. Regulador. ¿Y con qué número va el regulador? El 2. Correcto, Bianca. En el 2. Vamos a unirlo con el 2. Vamos, pues, chicos. Uniendo, uniendo. Mande su like si ya completó. No tenga pena. Y vaya despacito conmigo. No tenga pena. Muy bien, Valery. Muy bien, Valery. Ahí mandamos un like. Gracias. Muy bien, Sherlyn. Gracias. Excelente, nena. Muy bien. Vamos a ir viendo. Voy a ir viendo acá. Excelente. Veo ya varias manitas. Vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a la página. Perdón, voy a quitar esto de aquí. Vamos a nuestra página. Treinta. Vamos a nuestra página treinta. Y ahorita vamos a trabajar con colores. Yo no lo voy a hacer porque necesito ver cómo va usted. Entonces, al finalizar, yo voy a revisar esta página. En la página treinta. Con color rojo. Todos busquen su color rojo. Color rojo. Vamos, pues, con el color rojo. Me manda. Levante su lápizito. Levante su marcador. Sí, puede ser marcador. Puede ser crayón. Levante su crayón rojo. Levante su crayón rojo. Levántelo nada más. Quiero ver. Muy bien. Si no tuviera rojo, lo puede hacer con naranja. Vamos a encerrar en un círculo. Ahí se acuerda bien. Recuérdese bien. Vamos a encerrar en un círculo el teclado. Muy bien. Gracias, Matías. En un círculo rojo encerramos el teclado. Solo el teclado. Solamente el teclado. En un círculo rojo el teclado. No lo enseñe todavía. No lo enseñe todavía. No lo enseñe todavía. María, por favor. Gracias. Gracias. Muy bien. Cambiemos de color. Vamos con color verde. Color verde. Vamos, pues. Color verde. Me puede levantar su color verde. Esto lo levanten o no tenga pena. Aquí los estoy viendo. Gracias, Matías. Gracias, Sherlyn. Muy bien. Gracias, Luisito. Gracias, Sheila. Muy bien, Valerie. Muy bien, Nicole. Muy bien, Darlene. Ahí anda Risas. Muy bien. ¿Cómo vamos, Angelito? ¿Color verde, Angelito? Color verde, Angelito. Vamos a encerrar de color verde el gabinete. El gabinete. Solo el gabinete. Solito hágalo. Solito. Vamos, pues. El gabinete. Solito. Ahí se recuerda que el gabinete es aquel donde se enciende la computadora. ¿Verdad? No lo enseñe. No lo enseñe. No lo enseñe aún. No lo enseñe. Vamos con el siguiente color. Color amarillo. Amarillo. Muy bien. Con color amarillo, encerramos la pantalla. Encierre la pantalla de color amarillo. Pantalla o monitor. Solo enciérrela. Muy bien. Veo ahí a varios. No lo enseñe. No lo enseñe. Todavía no lo enseñe. No tenga pena. Vamos color naranja. Color naranja. Muy bien. ¿Qué dijo amarillo, Miss? Ah, con amarillo dije la pantalla. La pantalla. Encerrar la pantalla de color. ¡Gracias! Bueno. La pantalla. Muy bien. Gracias, Darly. Con naranja, vamos a encerrar la impresora. Encierre la impresora con color naranja. Muy bien. Muy bien. No lo enseñe. No lo enseñe. Por favor. Todavía no me lo enseñe. Vamos al siguiente. Y por último, color morado. ¿Manda Jordan? ¿Qué manda Jordan? ¡Miss! Es que fíjate que yo pensé que no tenía un libro de compu, pero por alguna cosa... ¿Por qué? Ajá. ¿Sí lo tienes, entonces? Sí, pero me equivoqué. Estaba en mi cama. Ahí. Pero lo estás trabajando allá. Ah, está viendo el niño. ¡Miss! Ya tengo mi crayón. Muy bien. Ahorita vamos. ¡Miss! Jordan, ahorita voy a Angelito. Jordan, ¿y ya lo estás trabajando? ¿Sí? ¿Por qué? Ya estás trabajando tu libro. Pues para eso necesito los colores primos. Correcto. Correcto. Muy bien. Vamos con diferentes colores. Gracias, Jordan. Dime, Angelito. ¿Y Miss, contigo el verde? Verde. ¿Verde no pedí? ¿O sí pedí verde? Bien. ¿Qué será? ¡Pedé el gabinete! Gracias, Bianca. ¿No lo enseñe? ¿No lo enseñe? Sí. Con el verde. ¡Ya terminé! Sí. Ahorita voy. ¿Cómo es verde? ¿Qué es que va? No, no enseño. No, ya terminé. No, no, pero este. No, ya terminé. Este o este. Voy, voy, voy. ¿Cómo ha dado, por favor? El audífono de doble fondo. Angelito, con verde encerramos el gabinete, Angelito. Miss. Dime, Aaron. Ahora, Miss. Ya terminó. Necesito que me lo enseñe. Todos. El libro. La cuenta de tres. Miss, ya terminé. ¿Qué mandaron? Bueno, uno, dos, y tres. Y al baño. Quiero ver. Muy bien. Excelente, Luisito. Muy bien, Nicole. Excelente. Quiero ver, Valerie. Excelente, Valerie. Muy bien, Matías. Muy bien, Fátima. Muy bien, Bianca. Excelente. Darling. Muy bien. Gracias, Bianquita. ¿Qué mandaron? Excelente, Aaron. Qué bonito te quedó. Muy bien, Angelito. Sí, señor Baño. Puedes. Claro que puedes. Muy bien, Sherlyn. Excelente, Sherlyn. Muy bien. Excelente. Jordan, quiero ver cómo vas. Quiero ver, Jordan. ¿Qué? Tus hojitas. Enséñame, enséñame. Súbelas ahí. Quiero ver. Excelente, Rodrigo. Qué bonito te quedó. Muy bien. La otra, mi cielo. La otra. La otra, Jordan. Muy bien. La otra, Jordan. Donde señalamos las partes de colores. ¿No lo has terminado? No. Necesito que vayas con nosotros. Muy bien. A ver. ¿Con qué será? ¿Con qué parte de mi cuerpo los puedo ver yo a ustedes? Ojos. Muy bien. ¿Y con qué parte los puedo escuchar? Oíros. Oíros. Los ojos. Muy bien. ¿Y con qué puedo yo saborear? Con la lengua. ¿Con la lengua? ¿Con qué más? Con la lengua. Con el labio. Me gusta. Gusto. Con el gusto. Excelente. Muy bien. Con el gusto. ¿Y con qué sentido puedo yo oler? Los dientes. Los olores. La nariz. La nariz. Muy bien. Muy bien. Vaya con su crayón favorito. Vaya crayón favorito ahorita, por favor, conmigo. Crayón favorito. ¿Qué me dijo si puedo ir al baño? Sherlyn. ¿Sí puedes? Sherlyn. ¿Sí puedes, nena? Vamos con la página 31. Página 31. Y necesito que vaya conmigo buscando los sentidos. Encuentre, busque el color que más le guste. Si a usted le gusta el rosado, con rosado va a hacer todo. Si el verde, con verde. Vamos, página 31. Y ahí está Sammy. Sammy se llama el niño que está ahí saludando. Donde dice los cinco sentidos. Y podemos ver a Sammy que está adentro de una tablet, ¿verdad? Sammy está adentro de una tablet. Entonces, vamos a ir ayudando a localizar con Sammy las partes, los sentidos, perdón. Los sentidos. Vamos a localizar y a encerrar, por favor, los ojitos. Encierre los ojitos. Con su lápiz, con el crayón que más le guste. Si a usted le gusta el rosado, con el rosado, con marcador. Encierre los ojitos. Los ojitos. Vamos, Jordan. Vamos por la página 31. Ojitos. Nada más. Mande su like. Mande su like o levante su lapicito para ahí. ¿Qué manda? ¿Qué manda Aaron? Dime, dime. ¿De qué estamos trabajando? Página 31. Ya la tengo. Estamos localizando los sentidos de Sammy. Los sentidos de Sammy. Y localizamos ahorita con el color que más te guste. Encerramos los ojitos. Solo los ojitos. Vamos, pues. Los ojitos. Vamos al siguiente sentido. Sentido de la vista. Ya lo hicimos. Vamos. Encierra el sentido del gusto. ¿Cuál será el sentido del gusto? ¿Y por qué se llamará del gusto? Me sirve para saborear. Encierre el sentido del gusto. ¿Por qué se llamará sabores? Muy bien. Encierre ahí. Encierre dónde está el sentido del gusto. En Sammy. Aquí ven. En Sammy. En Sammy. Encierro. Aquí. Miren con Sammy. Vamos, pues. Encerrando aquí. Muy bien, Nicole. Excelente. Veo ahí trabajando a Nicole. Vamos a encerrar el sentido del gusto. Encierra en un círculo el sentido del gusto de Sammy. ¿Dónde estará el sentido del gusto? ¿Será que está en las manos? Ah, muy bien. Muy bien, Juanita. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿está en dónde entonces? En la boca. ¿Dónde está el sentido con lo que sentimos olores? En la nariz. En la nariz. Muy bien, la nariz. Vamos, pues. Ya llevamos tres sentidos. Llevamos la vista, el gusto y el olfato. Vamos, nos faltan dos. Nos faltan dos. A ver. ¿Qué sentido? A ver. ¿Qué sentido tendría que encerrar? ¿Qué sentido tendría que encerrar usted? ¡Mano! No, no, no. Mire, mire, mire. ¿Qué me estoy señalando yo? Mira. Muy bien. Sentido de... Los oídos. Muy bien los oídos. ¿Verdad? Con los que escuchamos. Enciérrelos, por favor. El tacto. Tacto. Encierre ahí los oídos. Y por último, el sentido del tacto. ¿Cuál es el sentido del tacto? Vamos a ver. La mano. Solo las manos. El sentido del tacto es toda nuestra piel. ¿Sabían ustedes? Muy bien, Rodrigo. Excelente. ¿Sabían ustedes? Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Sabían ustedes que el sentido del tacto es todo nuestro cuerpo? Ya que nosotros es la piel. Porque nosotros sentimos. ¿Será que si yo aquí me quemo voy a sentir dolor? Miren, si yo me quemo aquí voy a sentir dolor. Sí, es el tacto con lo que yo puedo tocar. Si yo coloco aquí a la par de mi rostro algo calentito, el sentido del tacto, o sea, la piel lo siente. Miren, el tacto nos rodea. Es nuestra piel. ¿De acuerdo? La diferencia es que en las manos, pues, es más sensible. Las manos, si se dan cuenta, son más sensibles para tocar lo caliente, para tocar lo frío, para detectar. ¿Verdad? Muy bien, Nicole. Excelente. Vamos a nuestra siguiente hojita, chicos. Y vamos a tener, vamos a buscar la página, ya les digo, la página 32. En la página 32 hay una parte de la computadora. ¿Cómo se llama? Pantalla. Pantalla, ni. Pantalla, excelente. Necesito que usted dibuje a su familia adentro de la pantalla. Vamos, pues. Dibujando a su familia adentro de la pantalla. Dibújela con lápiz y luego la colorea o la repasa. Dibujemos adentro de la pantalla a nuestra familia. Con lápiz. Con lápiz, dibújela primero y luego ya lo repasamos con marcado. ¿De acuerdo? Sí. Vamos, pues. Con lápiz. Con lápiz. Muy bien. Vamos, Matías. ¿Qué es, Matías? ¿Orejitas? ¿Orejitas? Los dedos. Vamos, pues. Dibuje a su familia adentro de la pantalla. Vamos, vamos. ¿Cómo vamos? Muy bien. Con lápiz, Luisito. Con lápiz. Y luego lo coloreas. ¿De acuerdo? Primero con lápiz. Siempre, siempre se dibuja con lápiz. Y luego ya lo vamos a hacer con crayones, pero ya porque ya está dibujado. Ya solo lo repasamos o solo lo coloreamos. ¿Cómo vas, Aaron? ¿Cómo vas? Un like. Quiero ver si vas bien. Manda un like. Ahí, Ana. Yo mando a mis. ¿Cómo vas? ¿Ya estás dibujando a tu familia? Sí. Muy bien. Y Rodrigo, ¿cómo va Rodrigo? Veo a Fátima. En lo que usted está trabajando, le voy a tomar asistencia. Contesta presente, por favor. Vamos. Angelito. Presente, díganme. Angelito. Ángel. Conteste presente. Contestan presente, chicos. Luisito. Fuente. Gracias. Valeria y Esther. Resulta. Gracias. Sheila. Presente. Presente. Ashley Nicole. Presente. Gracias. Jorge Elías. Hoy no nos acompaña Jorge Elías. Jocelyn Magalí. Bianca. Matías. Presente. Gracias. Sebas. Emma. Presente. Muy bien, Matías. Gracias. Presente. Emma. Jordan. Jordan. Gracias, Jordan. Darlene. María Alexandra. ¿Eh? Presente. Presente, Miss. Bueno, gracias. Solo presente, Jordan. Rodrigo. Presente. Gracias. Fátima. Sí, la posada. Presente, Miss. Gracias. Sherlyn. Presente, Miss. Gracias. Aro, Emanuel. Aro, Emanuel. Muy bien. Excelente. Excelente, Miss. Qué bonito te quedó, Rodrigo. Coloreémoslos. Colorea tu familia. Muy unida tu familia. Excelente. Nos va a cortar. Si nos corta, se vuelven a conectar. Ya vamos solo a terminar lo que nos falta. Nos va a cortar. Creo que se está terminando el tiempo en Zoom. Nos queda menos de un minuto.